¡Suscríbete al canal! De hecho, tres novedades estrictas que vienen para las carreras de asfalto y una que realmente apenas cambia otra cosa que el color, que es la T-Rex Agravic, pero que sigue siendo probablemente la más representativa de las novedades de trail de Adidas por su polivalencia. Así pues, vamos a ir repasando las cuatro. La primera, Adidas Ultra Boost and Cage, es neutra. Adidas Vengeful, de estabilidad. Adidas Supernova Sequence 9, estabilidad. Y Adidas T-Rex Agravic, de trail. Si os fijáis, dentro de Adidas hay una notable consistencia y homogeneidad de gama en precios, en pesos, en tallas. Los precios oscilan entre los 130 euros, que vienen a costar tanto las Agravic como las Vengeful, 140 para Supernova y 180 para la Ultra Boost and Cage. Los pesos oscilan entre 300 y 340 en los cuatro casos. La más ligera sería, lógicamente, la Ultra Boost and Cage. Luego, con 304 gramos, 310, que de hecho lo lleva incluso en la lengüeta, para la Agravic. Y 324 para la Supernova y 334 para su hermana, la Vengeful, las dos de estabilidad. Y en cuanto a la anchura de suela, es muy notable que a pesar de ser estable, perdón, neutral, estable, trail, la anchura de suela es prácticamente idéntica en todas las zapatillas. Básicamente, 11 centímetros delante, 9 detrás. A diferencia de otras marcas, como por ejemplo Salomon o Innovate, que juegan mucho, es con la anchura de la suela a la hora de dar más o menos agilidad o más o menos estabilidad. Así pues, vamos zapatilla a zapatilla. Nueva, Adidas Ultra Boost, modelo and Cage. Como veis, que hace referencia a que toda la cubierta está tejida en una sola pieza, una especie de calcetín, que a la marca le gusta llamar Prime Knit. Ni siquiera tiene lengüeta, como veis. Cierra arriba mediante un cierre puro de calcetín y la amortiguación es puro boost. Las piezas encargadas de dar una cierta estabilidad, bueno, pues son el sistema torsión de bajo con un TPU rígido y dos refuerzos de talón. Pero, obviamente, es una zapatilla para ir muy rápido, muy al aire y prácticamente sin refuerzo alguno. Con lo cual, si eres un corredor que corre muy rápido, que tienes una técnica excelente, que no te importa invertir 180 euros y que además agradeces ese diseño diferencial y, bueno, vacilón, es de la cubierta tipo calcetín, bueno, pues probablemente te gustará a nivel técnico. Sus números, bueno, pues zapatilla de 180 euros de precio, peso 304 gramos, ya hemos dicho, como todas las Ultra Boost, lo que pretende ser una zapatilla para rodajes largos y sostenidos. Es un drop de 10, muy característico de Adidas, que prácticamente toda la gama va en drop 10. Las tres zapatillas van en drop 10, solo la de trail va en drop 6. Y una altura al suelo de 30,5 milímetros detrás y 20,5 milímetros delante. La anchura de suela es la más estrecha de todas, delante, 10,7, como veis, apenas 3 milímetros, más estrecha que sus tres hermanas, pero mantiene los mismos 9 centímetros detrás. La goma, goma continental, es como en la gran mayoría de las zapatillas de trail y de asfalto de Adidas de esta temporada. Ahora, pasamos ya a las dos zapatillas de estabilidad, la Benchful, vemos sus números, zapatilla con un precio recomendado de 130 euros, muy clásica, por lo demás, un peso de 334 gramos, un drop, es diferencia de altura entre talón y dedos de 10 milímetros, porque contamos atrás con 32 milímetros y delante 22 milímetros. Vemos las piezas de boost, delante y detrás, separadas por la pieza más sólida y más firme de EVA, para equilibrar en lo que a Adidas le gusta llamar el stable frame, vemos por aquí cómo va corrida, como sabéis, lógicamente, esta pieza es para evitar que sobrepronemos hacia adentro y nos mantenga rectos y corriendo en la línea que debemos. Siempre las zapatillas de estabilidad van a tener algún tipo de cuña o apoyo interior para equilibrar ese exceso de pronación al que tienen algunos corredores. Vemos en la parte del diseño, bueno, pues cubierta isométrica y pocos refuerzos laterales. El ajuste y la estabilidad se le han encomendado al stable frame de abajo, mientras que arriba la cubierta, lo que busca es respirar al máximo y no constreñernos el pie. Esa será la principal diferencia con su hermana, la Supernova Sequence 9, que podéis ver, es que lleva el mismo stable frame, pero que en la parte de abajo cuenta con suela continental y refuerzos de TPU rígidos, como podéis ver, para darle todavía más estabilidad, todavía más rigidez, es notablemente más rígida que la Benchful, y arriba veis cómo tiene estos refuerzos de tiras en ambos lados y termosoldados aquí también en la zona de la flexión de pies, en donde acaba el empeño y vamos hacia los pies, para aportar más sujeción, más estabilidad todavía, de la que da la Benchful, que se quedaría quizás en un punto intermedio, dependiendo del grado de pronación, sea más ligero o menos, porque sus números son tremendamente similares. En el caso de la Supernova Sequence, 140 euros, un peso de hecho incluso más ligero, 324 gramos según la marca, aunque parezca un poco difícil de creer a simple vista, idéntico drop, de 10, idéntica altura al suelo, 32 milímetros detrás, 22 milímetros delante, y idéntica anchura de la suela, es lo mismo, 11 delante, 9 detrás. Como veis, dos zapatillas de estabilidad, con dos soluciones muy diferentes, pero números prácticamente idénticos. Así pues, dos opciones para elegir, una basándonos en cuán severo es nuestro grado de pronación, aquí tendremos más refuerzos de estabilidad, aquí nos dejará correr más sueltos, o bien directamente entrar en tienda y probar cuál es la horma que mejor se adapta, aunque como habréis visto, pues la horma no tiene expresivas diferencias, ni en longitud, ni en anchura, ni en el chasis. Y para terminar, vamos ya con la zapatilla de trail, T-Rex Agravic, estas son las mías, llevan ya unos 200 kilómetros, y como veis, están todavía perfectamente conservadas. Vemos nuevamente suela continental, en este caso con unos tacos notorios, que están entre 6 y 8 milímetros, y sus números, 130 euros de precio, un precio que hay que agradecer para una zapatilla que es tope de gama en su catálogo, 310 gramos de peso, como se encargan de recordarnos en la lengüeta, en esta T-Rex, y eso sí, el drop es de 6 milímetros, que es algo que hay que agradecer a la división de Adidas Outdoor. Explicaros que estas cuatro zapatillas en realidad vienen de dos divisiones distintas de Adidas, estas tres de Adidas Running, que son también los padres, por ejemplo, de la Canadia de trail, y de otras, o de las Raven, o de las Response Boost, de trail, y estas pertenecen a Adidas Outdoor, como toda la familia T-Rex, entonces son distintos diseñadores, distinto equipo de desarrollo, y distinta filosofía de producto, aunque, lógicamente, todas son Adidas, todas cuentan con amortiguación Boost, pero si os fijáis aquí, para buscar estabilidad, lo que han hecho ha sido este chasis prolongado, que de estabilidad a la zapatilla, pero que a la vez nos permita hacer un paso y una transición más en la línea horizontal de avance, de hecho, es un chasis muy similar al que llevamos viendo desde hace más de 10 años, el famoso chasis ACS de Salomon, con ajuste delantero, ajuste central, el puente, y la pieza intermedia, y luego la prolongación hacia el talón, en el caso de la T-Rex, ya os digo, su altura al suelo, 24 centímetros detrás, 18 centímetros delante, más el taco, y una anchura de suela, que vuelve a ser Adidas a tope, 11 centímetros delante, idénticas a las tres hermanas, y pelín más estrecha atrás, 8,5, 8,7 según la unidad, es muy ligeramente más estrecha, así pues, cuatro zapatillas para los fans de Adidas, con cuatro soluciones completamente diferentes, la zapatilla Ultra Boost and Cage, es la más ligera de todas, y con una cubierta integrada tipo calcetín, para correr largo y con un puntito fashion, moda, vacilón, luego las dos zapatillas de estabilidad, la Bench Full y la Supernava Sequence 9, una con más aire, más transpiración, otra con más firmeza, más sujeción, el resto prácticamente idénticas en precio, peso, drop y dimensiones, y finalmente la zapatilla más representativa y más polivalente de trail que tiene Adidas ahora mismo, la Adidas T-Rex Agravic, desarrollada por la división Adidas Outdoor, que tiene también un peso ligero para una zapatilla tan polivalente, de 310 gramos, un drop más equilibrado, de 6, y la misma anchura de suela que todas sus hermanas. Ahora las iremos poniendo a prueba, como es habitual, en pruebas de 200 a 400 kilómetros, para que podáis ver las conclusiones que iremos publicando en moxigeno.com. Si queréis ver la prueba a fondo de T-Rex Agravic, está ya disponible desde hace un tiempo en carrerasdemontana.com. Gracias por vuestra atención, hasta la próxima. Gracias.